Hola, hola y un abrazote enorme para cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar acá una vez más como siempre y hoy vamos a ver esta boina y esta bufandita muy fácil de hacer en punto jazmín o jazmín como florcitas, ya lo vamos a ver más de cerca las florcitas preciosas, ahí está, vean qué bonito, un abrazote y comenzamos. Y hoy vamos a ver el paso a paso de este precioso gorrito, yo diría que es de la familia de jazmín porque viene siendo puras florcitas, no sé si exactamente es de la familia jazmín porque tienes cinco pétalos, pero es flores, es punto de flores, así que vamos a comenzar por hacer cinco cadenitas, luego ocho vueltas en una sola pieza lo llevamos y comenzamos a hacer el punto elástico, nos queda preciosísimo a la medida, más vueltas, una tallita más si lo quieren holgado o más abultado en la parte de arriba, como lo he dejado yo con un ganchito número 4, aunque el fabricante dice número 5, ha permitido el número 4 y se puede ver que está ahí bien, que no está estresado ni nada de eso, lo llevamos aquí en una sola pieza, en punto elástico precioso, este es para adulto, los dos y me ha quedado un poquito, entonces hice este tipo cuellito, que lo cosí, en estas partes de la esquina o si quiere le pueden poner un brochecito y tenemos ahí el compañero con la misma cantidad, con el mismo hilo, 127.5, tengo que decir el punto 5 porque gasté todo, entonces para las que se entienden con metros, 260 metros, aquí se los dejo, 4.5 gramos, onzas, disculpen, 285 yardas, lo más común es los gramos, verdad, 127 gramos, no sé si lo conocen, es muy, muy delicioso para hacer este tipo de proyectos como bufandas y gorritos y eso, así que bueno, vamos a comenzar, muy bien, vamos a comenzar haciendo cadenitas, si cadenitas, 4.5, lo voy a repetir y hilo 4.5 también, si lo quieren más ajustadito, entonces un ganchito menor, si lo quieren más holgado, un ganchito mayor, pero vamos a utilizar un ganchito similar al hilo para que se tome bien ahí, muy bien, vamos a hacer cadenitas, primera parte, vamos a montar 5 cadenitas, 3, 4, 5 cadenitas y vamos al inicio, si, vamos aquí al inicio y hacemos aquí un punto deslizado, muy bien, ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, trazamos el hilo y vamos al mismo punto, mismo punto, si lo quieren por dentro está bien, si lo quieren por fuera también, bueno, yo lo voy a hacer por dentro, vamos a sacar una vez, vamos de nuevo y sacamos otra vez, 1, 2, 3 cadenitas, vamos a avanzar al siguiente para hacer lo mismo, pero antes de ello vamos a avanzar esas 3 cadenitas y vamos a venir aquí a este bucle que nos queda aquí o pancita de la cadenita, vamos a ver si lo permite, ahí y vamos a hacer aquí lo mismo que acabamos de hacer, sacamos medio, volvemos a cargar el ganchito, entramos y sacamos medio, vuelve a quedar lo mismo y cerramos juntos, ahora lanzamos el ganchito y avanzamos y ya con este de medio, así y aquí si hacemos 3, 1, 2 y 3 sacadas, no tenemos cadenita, entonces lo hacemos así y sacamos, ven que aquí tenemos ya como formando, estos son los pétalos, llamémosle así y ese es el pétalo del futuro, vamos a ver, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo, para avanzar vamos a hacer una ramita, una hojita, un pétalo y volvemos y hacemos aquí tres veces lo mismo y sacamos juntos, ven ya tenemos aquí el segundo muy bien, el tercero disculpen, 1, 2, 3, ok, vamos a hacer 6 aquí tenemos el número 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora para avanzar a él al cierre vamos a tener que hacer lo mismo 1, 2 y 3 1, 2 y ahora sí, vamos en donde comenzamos a hacer este, aquí vamos a hacer aquí un punto deslizado y aquí mismo vamos a aumentar 3 cadenitas, pero ven así que esas son las separaciones 1, 2, 3 cadenitas, pasamos el hilo y vamos a entrar al mismo punto, esta es la número 2 1, 2 y vamos en la número 2 vamos así también 1, 2, 3 hacemos éste se damos y vamos de nuevo pero aquí aquí como tenemos un aumento y bastante importante vamos a hacer tres pétalos 1 2 3 pétalos en el mismo punto entonces para avanzar al siguiente o sea para hacer el siguiente no para avanzar el siguiente disculpen para hacer el siguiente vamos a volver a hacer lo mismo y vamos al mismo punto y ahora aquí tenemos ya tres en la segunda tenemos este de tres ahora no hacemos nada de cadenita ni nada de eso vamos hasta aquí todo esto aquí lo respetamos vamos al siguiente y aquí hacemos lo mismo sacamos una vez 2 y 3 un 23 vamos al mismo punto entonces aquí vamos a hacer lo mismo en cada una de estos espacios entre este y este vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 de 9 entonces aquí volvemos a repetir y para ir al siguiente no hacemos nada lo vamos y montamos y así entonces así nos va a quedar este está formado de 6 1 2 3 4 5 6 pétalos igual si nos vamos del otro lado y lo mismo entonces vamos a repetir esto mismo hasta aquí con pe con haciendo 3 haciendo 3 es un aumento después lo voy a llevar nada más de dos pero por ahora vamos a hacer con con uno de tres bueno aquí les tengo ya el último entonces hacemos esta es la 2 verdad en la 2 estamos haciendo este aumento ahora para cerrar aquí no hacemos como hicimos en la primera que hicimos está aquí no vamos de una vez y que recuerden que para avanzar no hay que hacer nada ven y aquí formamos los pétalos y así vamos creciendo ahora vamos a volver a subir de nuevo una dos tres pasamos el hilo y volvemos a repetir pero esta vez y de aquí en adelante vamos a hacer solamente de dos dos pétalos aquí una dos tres o sea los dos pétalos de aquí y este del futuro y entramos de nuevo al mismo punto esta fue con esta es como la primera y cerramos juntos ahí nos quedan esos tres ahora lanzamos el hilo y avanzamos al siguiente pueden ver aquí bien un pétalo dos y tres así porque parecen florecitas verdad 1 2 y 3 entramos aquí va a ser muy fácil de recordar que no no es no tenemos que entrar por aquí solamente estas partes este este y así entonces eso es vamos a repetir esto mismo pero esta vez ya vamos a continuar digamos en esta ya de aquí en adelante continuamos haciendo 2 2 2 de estos entonces así 1 2 y 3 vieron qué fácil y comenzamos el gorrito de arriba hacia el frente o sea hacia abajo tengo uno por ahí que lo comencé de abajo hacia arriba pero es diferente por la puntada ven así aquí ya tenemos los 1 2 3 4 5 pétalos y así vamos a otra vez trazamos el hilo y vamos a la siguiente y repetimos una y otra vez lo mismo todos los pétalos van de tres puntos 1 2 3 recuerden no pueden avanzar ustedes van a notar inmediatamente verdad si usted hace esto y va de una vez aquí va a notar que algo no está bien estas cadenitas ahí entonces es eso va a ser fácil de recordar va a saber que eso no está ahí bien que necesitamos hacer aquí el pétalo del futuro digo yo entonces vamos aquí y hacemos el siguiente pétalo y listo si lo quieren con mucho 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 volumen así como que una buena bien bien con mucho volumen pues les continúan los de 3 3 y 3 y 3 pero va a quedar bien verdad es lo tenemos aquí bastante suficiente podemos ver un vuelo bastante grande 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 bueno entonces aquí tengo que queda un poquito reducido yo creo que fue que también de ganchito aquí en la última algo fue que hice porque veo más grande aquí que aquí probablemente cambia de ganchillo sin darme cuenta porque están así juntos se parecen y probablemente cambié de ganchillo en la noche bueno entonces 17 centímetros vamos a medirlo así porque como que quiere buscar hacia adentro y yo creo que fue eso que cambió el ganchito igual a 17.5 centímetros mi circunferencia de la cabeza aquí la circunferencia o sea toda la la lo de la cabecita para mía es de 56 centímetros tengo cabeza grande yo tengo 56 centímetros pero esto es por supuesto mayor verdad pero yo lo quiero como tipo boina así que bueno vamos a ver ya teniendo las 8 vueltas muy bien entonces estando ya en la última que ustedes decían quedar una tallita más pequeña por ejemplo pueden hacer una vuelta menos una vuelta menos una más grande una vuelta más o sea que si la quieren más cómoda para la parte de arriba por la cantidad de pelo como lo quieran más si quieren para niña también entonces menos cantidad y comienzan ya a cerrar del mismo modo esto que vamos a hacer es para todas las tallas vamos a hacer lo mismo ok entonces vamos a cerrar aquí vamos a hacer una dos cadenitas o sea una cadenita que hace un punto bajo y una cadenita disculpen dos cadenitas de separación entonces tres cadenitas en total y vamos aquí al siguiente punto y vamos a hacer aquí un punto bajo quiero que esto me quede por encima ahora un dos cadenitas y vamos al siguiente para la siguiente parte y hacemos aquí un punto bajo esto va a quedar por encima el pétalo lo podemos nombrar así verdad no voy a ir aquí a la primera vamos a la que sigue dos cadenas muy bien llegamos aquí al final por eso les pongo la marquita entonces habíamos subido con una cadenita una cadenita arriba entonces pinchamos ahí en la que sigue un punto deslizado y aquí vemos voy a subir un momentito para que no se me suelte aquí un dos tres cadenas y en donde hay 22 puntos dos puntos ya se los muestro ya se los muestro en donde tenemos el punto bajo un punto alto en donde tenemos 22 así donde tenemos uno pues uno ok vea cuánto se ha reducido es bastante bastante se lo voy a medir así a ver cuánto me mide para que tenga una idea ya reducido y aquí para que es más o menos que tengan una idea desde aquí aquí 28 centímetros bastante se ha reducido bueno vamos a continuar así entonces rellenando punto a punto en punto alto entramos en donde hay dos puntos 2 en donde está la cadenita y punto bajo y así continuamos muy bien vean cómo se ve qué bonito ya se ve cerradito tenemos 72 puntos si lo quieren hacer con el punto de relieve o punto elástico de uno por delante y uno por detrás tiene que quedar impares si lo quieren como más finito si lo quieren de dos por delante y dos por detrás entonces tiene que quedar de dos en dos o sea pares ok aquí vamos a comenzar de una vez la puntada pues no me voy por aquí sino que yo me que me gusta ir por detrás para comenzar de una vez el relieve en 1 2 3 vamos al siguiente punto por ser el compañero y nos queda también por el frente ahora lanzamos el hilo y vamos por detrás detrás ahora por el frente este puntillo es muy común muy bien aquí quedamos con estos quedando por el frente por detrás por el frente y los últimos dos por de atrás eso es porque nos ha quedado pares bueno y ahora igualmente este lo trato igual esto no ha quedado por detrás este lo hago así para que quede como con un poquito de relieve por el frente 1 2 3 y ahora sí tenemos el orden verdad los que están por detrás por detrás y los que están por el frente por el frente bueno entonces así vamos ahora por detrás por el tren bueno vea qué lindo por eso me encanta el punto elástico vea cómo él se adapta y hacer más grande este lado que este lado no tenemos disminución sólo que él se reduce sea como ahí muy bien bueno entonces aquí le he hecho siete vueltas siete vueltas y vamos a cerrar de este lado lado contrario de lo común porque quiero que siga quedando un poquito en relieve este de aquí así que bueno aquí terminamos con un punto de cierre en la número 7 pueden hacerle más si quieren o menos no aquí lo sacamos y lo ocultamos vea qué bonito que se ve esta partecita aquí el último pétalo que dejamos en esta parte nos queda así nos queda haciendo una decoración muy bonita en esa parte de cita y todas las demás de florcitas en la parte de arriba precios y bueno les quiero compartir la misma puntada del gorrito en una bufanda vamos a hacer 30 cadenas igual a 19 centímetros para que tenga una idea lo que es el ancho que va a tener entonces 30 cadenas vamos a tener aquí ahora ponemos el dedo y hacemos aquí 1 2 3 cadenitas lanzamos el hilo y aquí tenemos las 3 cadenitas y corremos 1 2 y en la que dice 3 o sea 6 cadenitas hacia atrás 1 2 3 4 5 y en las 6 vamos a hacer la misma puntada del gorrito sacamos una vez 2 y 3 ahora cerramos juntos de nuevo 1 2 3 y esta misma por eso se las quiero compartir porque ya la sabemos verdad ya la tenemos conocida cerramos aquí y vamos al mismo punto y hacemos aquí 1 2 sacamos ahora no hacemos nada solo que avanzamos así 1 2 3 y en la 4 así 1 2 3 y en la 4 de nuevo 1 2 3 y en la 4 hacemos lo mismo lo mismo vean qué bonito que rapidito y ya tenemos una compañera para el gorrito 1 2 3 y en la 4 que les parece que les parece de nuevo 1 2 3 libres y en la 4 hacemos lo mismo bueno así me voy hasta el final muy bien aquí estamos casi en la web estamos en la última no casi la última estamos aquí en la última y estamos casi casi terminando está sí y quedan aquí tres cadenitas cuerdas las tres que levantamos más más las tres que nos regresamos así que bueno aquí no hacemos ninguna cadena simplemente vamos a este primer punto y hacemos o no 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 y hacemos un punto doble alto desde aquí vamos a hacer un punto doble alto para que nos complete allá y nos quede parejito entonces esta es la primera hilera de este puntito bueno ahora vamos a levantar cuatro cadenas 1 2 3 siempre me gusta así volteamos el tejido hacemos la número 4 y ponemos la uña y hacemos 3 vean 4 cadenas ponemos la uña y hacemos 3 cadenitas tres cadenitas pasamos el hilo y venimos aquí en la 4 y hacemos este que tenemos que dejar ahí pendiente para el futuro cerramos cerramos pasamos el hilo y venimos a la primera aquí y hacemos lo mismo 1 2 y volvemos aquí aquí tienen que quedar vamos a ver si la primera vamos a la siguiente disculpen aquí queda nada más estas dos estas dos vamos ya a la siguiente aquí y hacemos esta que ya lo conocemos verdad sacamos 3 1 2 3 vamos al primer puntito un poquito de cadena y volvemos pasamos el hilo y de nuevo esto queda centrado ya vemos aquí como queda centrado entonces entramos si quieren de este lado si quieren de este lado esto quedan los petalitos así yo voy a elegir este lado y aquí hacemos lo mismo los tres puntos cerramos 1 2 3 y volvemos al mismo punto en lo mismo simplemente que no es en círculo en círculo verdad entonces aquí estamos dejando estos ve qué bonito que quedaron aquí estos aquí pendientes y en el futuro aquí ponemos 2 aquí estoy en el final de la de la 2 y llegamos aquí y igualmente lo tratamos aunque sea de medio pero hacemos aquí una parte cita cerramos 1 2 3 y este mismo que hicimos al inicio y ahora 1 2 lazos y vamos hasta aquí hasta el puntito de cadena con un punto doble alto doble alto así entonces nos queda esta parte de este modo bueno entonces ahora otra vez lanzamos el hilo así 1 2 3 4 volteamos el tejido y vamos a esta parte cita hacemos aquí 1 2 y 3 1 2 3 sacamos y volvemos a la misma parte ahora avanzamos al siguiente y volvemos a repetir bueno entonces aquí nos ha quedado en esta esta florcita aquí está aquí está de medio que nos hicimos aquí bueno voy a ir hasta el final y vamos a porque cada vueltita como que tiene algo diferente verdad un poquitín entonces bueno aquí estoy en final de la 3 y igualmente ahora lanzamos doble y vamos hasta este puntito aquí este puntillo de pétalo aquí y hacemos este punto doble alto y así ahora un 2 3 volteamos el tejido hacemos la cuarta ponemos la uña ya estamos repitiendo la primera ponemos la uña y hacemos una dos tres cadenitas y vamos a la cuarta y hacemos este pétalo recuerden que les hice antes y vamos al mismo punto aquí al punto inicial o sea el punto inicial de estas cadenitas y aquí cerramos estamos el hilo y ya comenzamos de nuevo lo mismo muy bien me han salido 43 vueltas igual a hileras disculpen igual a 73 centímetros 73 cortitos pero queda como un cuello lo vamos a unir y más que todo lo hice para hacerle un compañero y gastar todo el material que tenemos por ahí que no se quede el mundo y yo así que bueno vamos a tenerlo vamos a ponerlo así tengo aquí el hilo de este lado doblar un poquitito eso si lo quieren y si no entonces le ponen un broche citó un ganchito como si yo lo voy a hacer fijo entonces ponemos este de este lado primero y luego este para que nos quede de esta manera después voy a coserlo un poquitín y vamos a ponerlo más juntito que se puede que nada más es como un elván así como decirle bueno vamos a tomar aquí como si fuese la medida no lo voy a medir no lo voy a calcular tan tanto tanto toda vuelta al tejido y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el gorrito pero con más cantidad de cadenas para que no quede surgido un dos tres cadenas y vamos del otro lado de esta burbujita aquí esta es nuestra patrona la del otro lado porque de este lado queda irregular de nuevo un dos tres pasamos por este lado y saltamos esta parte como el pétalo digamos así 1 2 3 y vemos 1 2 3 1 2 3 y aquí llegamos a la esquina en la esquina atravesamos las dos esquinas lo mejor hay que se pueda para que queden parejas 1 2 3 damos la vuelta y continuamos así hasta el otro lado bueno entonces así ya nos queda cocido de un lado damos la vuelta y llegamos hasta aquí y ya estaríamos terminados muy bien entonces ya nos queda así cocido terminamos de este lado y de este lado y nos queda así cocidito nos queda esta parte citas y queremos decorar un poquito más ponemos un broche citó también y listo tenemos esto para el cuello y el gorrito que les pareció el gorrito que fácil verdad todas las florcitas aquí y después esta parte cita que le queda uno bastante bastante bonito esta parte cita aquí decorando muy muy bien muy muy bien y bastante elástico bastante bonito así que mis amores como siempre un agradecimiento enorme para cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí y nos vemos en las próximas en los próximos vídeos si dios así lo permite verdad que normalmente hago prendas de verdad simple sencillo económico y calientito así que besos abrazos y bendiciones y nos vemos en la próxima chao chao